María Belén Ludueña ya decidió qué hará con su vida personal y laboral. La presentadora de televisión habló en la 1110, Radio de la Ciudad. Recientemente, María Belén Ludueña concedió una entrevista para la 1110, Radio de la Ciudad y, en esta habló sobre las importantes decisiones que tomó con respecto a su futuro labora y personal. En principio, la panelista de El 13 recordó lo que vivió tras el fin de Invasores de la TV, formato que se emitió por América TV. Y en ese momento, cuando se había terminado el programa con Luis Ventura, que era un proyecto de tres meses, que ya nos habían dicho que terminaba en marzo, quedé sin rumbo pico. Según María Belén Ludueña, esperaba tener más ofertas sobre la mesa, pero la realidad fue distinta, me llegaban algunas propuestas que tal vez no eran las que yo esperaba, con los horarios que no me favorecían, proyectos que no me terminaban de entusiasmar a nivel profesional. Por esa razón, Ludueña se distanció unas semanas de la televisión y centró su atención en la carrera política de su esposo, el ministro del gobierno de la ciudad, Jorge Macri. Lo acompañé a Jorge durante tres meses. Fue una gran experiencia para mí, de sentir de cerca las necesidades de la gente. Veo que me enriqueció mucho para mi trabajo. Luego, durante la entrevista que le hicieron en Agarrate Catalina, le consultaron a María Belén si dejaría de trabajar en la televisión en caso de que Jorge llegase a ser elegido como jefe de gobierno en las elecciones de octubre. Y, sin ánimos de evadir la consulta, Ludueña respondió, no. Es mi pasión, me encanta, me vine de Mar de la Plata para trabajar en la tele, me gusta mucho mi trabajo. Además, María Belén destacó cómo llevaría a cabo el escenario en caso de que Jorge quedara electo, si vos sabes hacer las cosas con objetividad y sabes separar las cosas que es lo que yo vengo haciendo hace rato, no tenés que dejar tu trabajo. Con tales declaraciones, la ex figura de América TV dejó claro que, sin importar cuál sea el rumbo político que tome la carrera de Jorge, ella seguirá presente en la pantalla chica, yo quiero seguir trabajando, ojalá no se limite mi laburo, concluyó. En la charla con Agarrate Catalina, María Belén Ludueña dejó ver sus ansias de ser madre, pero no este año debido al rol que hoy ocupa en el panel de poco correctos y a la campaña electoral de Jorge Macri. Yo siento que me dan ganas, pero por estos momentos tan intensos no podría estar, no podría poner el cuerpo. Lo dejaría tal vez para el año que viene, aseguró María Belén en la 11-10.